Hola, hola, queridos amigos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a trabajar con botellas de vidrio y este video es una colaboración con mi amiga Janet Vargas del canal Janel K Ideas y mi amiga Yusmari del canal Manualidades para Ti. En la cajita de información le voy a estar dejando el enlace a sus canales para que vayan a ver sus proyectos y le den mucho, mucho amor. Vamos a comenzar con nuestra primera idea. Y para mi primera idea yo tengo estas tres botellitas, son de cerveza y tienen una forma muy muy bonita. Yo voy a estar utilizando las tres y las voy a estar pintando con pintura en aerosol de color rojo, pero ya sabes que todo esto es opcional, el color es el que a ti te guste más. Y así de linda han quedado luego de haberla pintado. Vamos a empezar a decorarlas y yo estoy utilizando silicona líquida porque siento que pega mucho mejor en el cristal. Y lo que estoy haciendo es envolviendo un poco de cuerda de yute en la boquita de nuestra botellita, pero si no te gusta este material puedes utilizar lana, estambre o lo que a ti te guste más. Voy a hacer este paso en las tres botellas. Y para decorar en la parte de abajo estoy utilizando esta cinta navideña, que en esta época hay cantidad de cintas en diferentes modelos bellísimas en las tiendas y muy económica y vamos a aprovechar ese material y lo vamos a poner aquí en la parte de abajo con poquita de silicona caliente. No me gusta utilizar mucha porque si me canso de la decoración luego puedo cambiarla quitándola fácilmente. Y voy a hacer este paso también en las tres botellitas. Y ya así como están se ven bastante bonitas, pero yo voy a darle un pequeño detalle a una de las tres botellas. Las voy a utilizar en el centro. Le voy a poner una pequeña corbatita hecha con estambre o lana. Simplemente estoy haciendo un nudito y voy a cortar las puntas para que queden unos flequillos ahí. Y esos flequillos los voy a estar decorando con estas bolitas acrílicas que se utilizan para el cabello. Pero yo las voy a estar poniendo aquí en cada uno de los hilitos. Y para ponerlo estoy utilizando la misma pieza que trae para insertar las bolitas muy fácilmente. Y las voy a sujetar en la punta con un nudito. Hice eso solo en una de las tres botellas y así de hermosísima ha quedado esta idea. Me encanta. Recuerden que en la cajita de información le voy a estar dejando el enlace a los canales. Channel K Ideas y Manualidades para ti para que vean sus hermosas propuestas. Vamos a pasar a la segunda idea. Y para esta segunda idea voy a estar reutilizando esta botella escuadrada. Es de aceite de oliva. La he lavado muy bien y me encantó la forma para decorarla. Para esto voy a estar utilizando estos palitos de helado o de paleta. Y para pegarlo voy a utilizar silicona líquida porque pega mucho mejor en el cristal. Y voy a hacer este paso en todo el contorno en la base de la botella. En este caso voy a utilizar dos botellas. Una más grande y otra más pequeña para decorar nuestra cocina. Y aquí tengo la segunda botellita. También es de forma cuadrada y es de aceite de oliva. Y para decorarla voy a utilizar el mismo método. Vamos a utilizar palitos de paleta pero en tamaño un poco más pequeño. Y ahora vamos a continuar con la decoración. Yo voy a utilizar este hilo de yute en color rojo. Y voy a cubrir la parte de arriba de la botella. Voy a ir enrollando este hilo en todo el contorno de la botella. Empezando con un poquito de silicona caliente para fijar el hilo. Y luego pues con silicona líquida voy a ir poniéndole en todo el contorno de la botella. Y vamos a ir envolviendo este hilo de yute hasta la altura que tú desees. Y si no tienes o no te gusta este material también puedes utilizar otro que tú quieras. Las lanas, cinta o lo que a ti te parezca mejor. Yo voy a utilizar este rojo en todo este contorno de arriba. Y en la tapa voy a poner hilo de yute también pero de color verde. Aprovechando que la tapa es verde. Y estos colores van muy de moda y muy acorde al tema navide. Y para seguir decorando estoy utilizando estas hojitas escarchadas. Son hojitas plásticas. Y se consiguen muy fácil ahora en navidad también. Y voy a poner unas cuantas cerecitas. Pero ya sabes lo que siempre te digo. La decoración es a gusto personal. Yo simplemente te doy una idea. Muy bien, hemos terminado con este paso. Yo también voy a poner un poco del mismo hilo de yute verde. Lo voy a enrollar aquí en esta parte del centro de la botella. Me gusta así. Pero tú puedes saltar este paso si a ti no te agrada. Y para terminar la decoración pues voy a poner en el borde de arriba donde he puesto el yute rojo. Una cintita de color rojo satinada. Pero también es totalmente opcional. Y esta cintita la voy a poner aquí en la parte de arriba y también en el contorno de la base de nuestra botella. ¡Gracias! 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 Y a la botellita más pequeña le he hecho una decoración similar. Solo que he utilizado pues hojitas doradas. Y así de bonita se ve en nuestra cocina. Está preciosa. Me encanta. Tan fácil de hacer y tan decorativa. Y vamos a pasar a nuestra tercera y última idea. Y para nuestra tercera idea yo estoy utilizando estas botellitas de cerveza. La he pintado de blanco para tapar el rótulo que no quiero que se vea porque viene impreso en la botella. Y luego la voy a estar pintando con pintura en aerosol blanca, roja y verde. Y para decorarla en el centro estoy utilizando este pedazo de yute. Pero ya las botellas en sí en su color son hermosísimas. Las puede dejar así. Pero a mí me gusta darle un detalle extra. Y para eso estoy utilizando este yute. En la parte del centro lo voy a poner en las tres botellitas. Entonces en todo el contorno de este yute también voy a poner cinta. Pues a la botellita roja le pondré cinta de color rojo. A la verde cinta de color verde. Y a la blanca también un poco de cinta de color blanco en todo el contorno del yute. Y también en la boquita de la botellita. Y dime tú en los comentarios cuál idea ha sido tu favorita. Si te han gustado las tres por favor regálame un like y comparte este video con tus amigos. Ya solo así se ven muy bonitas. Pero yo tengo estas letras de madera la he pintado de blanco. Que voy a formar en ellas la palabra paz. Y la voy a pegar a nuestra botellita. Y con esto quedaría terminado nuestro tercer y hermoso proyecto. No olvides que en la caja de información te voy a dejar los enlaces a los canales de mi amiga Janet. Yanel Caideas y mi amiga Yusmari en su canal Manolidades para ti. Para que veas sus propuestas y le des mucho, mucho amor. Y tú y yo nos vemos muy, muy pronto. Dios te bendiga mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!